¡Esto es pura calle, señores! ¡Esto es pura calle! ¡Esto es hip hop! Ahora lo dejamos con otro grupo que viene de Huancayo Hermosa ciudad Como a ti te hacen más caso Cuando hablamos de otro grupo, tú pides huyón, ¿ya? Muy bien, señores Vamos a seguir unificando Vamos a seguir unificando el Perú Y así como tuvimos a dos grupos ya representantes de Trujillo Ahora tenemos al grupo más representativo de la ciudad de Huancayo ¡Esto es una hueá! Entonces, recibamos Entonces